¿Qué está haciendo? Madre, ¿qué está haciendo? Ah, es que estoy cortando, mira, estoy cortando hierbabuena de chocolate. ¿De chocolate? Esta, esta hierbabuena es para hacer té. Estoy cortando esta porque como ya va a nevar, se va a arruinar toda, entonces mejor corto bastante. La guardamos para hacer unos té. Este es bueno hasta para el dolor de cabeza o para un cansancio. Uno toma de esto, toma té y de chocolate y ya le sale bien rico. Ténganmelo, mi amor. Voy a seguir cortando y después me ayudas a sacar, porque no me puedo agachar, me ayudas a sacar unas para trasplantarlas. Ah, pero ahí tiene ayuda, ¿ve? Ah, viene más ayuda, ¿ve? Así para que no se pierda, vamos a cortar bastante. Y toda esta que ven aquí. Toda esta es de chocolate. Toda, toda, toda. Y la otra está para atrás. Que ya casi se une, es hierbabuena, la pura hierbabuena. Y esta hierba de chocolate, hierbabuena de chocolate. Voy a seguir cortando, porque necesitamos guardar bastante para eso. Y después, vamos a trasplantar aquí. Vamos a trasplantar unas matitas. Para tener en el invierno también. Y ya va a retoñar ya cuando sea otra vez el tiempo que nazca, en verano, no sé. Ajá, en primavera ya empieza a salir. Entonces, ya volvemos a tener. Y para mí esta vamos a guardar. Ahorita, Alex, ya vamos a poner más. Para ya varios meses vamos a guardar este. Ajá, este es la de chocolate, tiene un sabor bien rico. Un tecito con sabor a chocolate. Y huele. Ay, riquísimo. A puro chocolate, ¿vale? Pues huele. Puro chocolate. Uy, las ardías andan ahí. Ay, las ardías me asustaron. Estas ardías son locas. Ya iba a salir corriendo, pero no corriendo, sino que gateando iba a salir. Porque no puedo correr. Qué susto me dieron las ardías ahorita. Un montón de ardías que andan aquí. De repente. Sí, me asustaron las ardías, mi amor. Deténgamelo bien. Voy a cortar más. Esto no importa que las patee. De todos modos. Ya se van a... Y esta que está aquí, al otro lado, es la otra. Es diferente, tiene diferente color. Este es uno, solo que se está uniendo toda. De esa vamos a cortar también unas... Esa es la regular. Algo para tener para las comidas. Esta solo es para tomar. Esta solo es para tomar. Para hacer té. Para hacer té. Pero esta otra, que está aquí atrás. Esta es para... La comida. Para la comida, sí. Pero se han unido con el monte. Pero como ya se le va a dar matacán. Entonces vamos a cortar bastante también para guardar. Pero para mientras sigo cortando eso y después me... Ah, ya Alex. Alex me va a ayudar a trasplantar una. Ajá. En eso sigo cortando yo. Y el que... Que me saque unas plantitas ahí. Mientras él ahí atravesándose a la... Una para... ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Son chicharras... Son los... Las cosas de las chicharras. ¿Cómo llaman los? El vestido de las chicharras. Lo que dejan ahí es el vestido. El vestido de las chicharras. Miren. Aquí también hay chicharras. Bastante. Y vieran como se oyen. Ay, hacen un ruido. Parece que estuvieran aserrando madera. Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Se oyen... Bien raras, ¿verdad? Ajá. Y salen unas bien grandotas. Estas están pequeñas. Pero son grandes a veces. ¿Verdad? Ajá. Sí, son grandes. Bueno. Y esos... Ahí quizás van apenas esas. Pero hay muchas. Hay bastantes y se encuentran... Psssss. Cuando uno va a la calle, ¿cómo se ve en los árboles? Un puño de... de chicharras prendidas pegadas ya, solo los cascarones, los cascarones, los caparachos, los carapachos, los carapachos, los chicharras, los chicharras, los chicharras, los chicharras. Ay si, ya no se si se dice carapachos o caparachos. Carapachos, 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 de, carapachos, de, como se llaman? Chicharras. De chicharras, ya ves, no les digo pues ya se me olvido hasta el, como se llaman, carapachos de chicharras. Vamos a hacer nuestro tecito y cuando ya esté listo los invito a que tomemos y ahí va con su planta ya trasplantada, valga la redundancia, planta trasplantada. Vamos a hacer su chocolate. Vamos a hacerla, vengase mamá. Vamos a hacer el té, vamos a hacer el té mi amor, para que tomemos. ¿Qué están haciendo? Estamos despinicando aquí las hojitas de, 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 de la hierba de chocolate, ya estamos haciendo el té. Miren, ya está nuestro tecito, ahorita lo cuelo y ya les voy a mostrar donde, ya cuando esté terminado de colar y lo voy a endulzar bien sabroso. Ya van a ver, ahorita voy a enseñar. Listo nuestro tecito y ahorita lo vamos a endulzar a nuestro gusto. Le vamos a echar miel de abeja. Ustedes lo pueden endulzar con miel de abeja, lo pueden endulzar con azúcar un poquito o sin azúcar, también es bueno. Y ahorita lo probamos. Y que huele. ¡Mmm! ¡Delicioso! Pero me estoy quemando. Pero está rico, 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 rico. ¿Saben amigos? Suscríbanse y les voy a regalar chocolate. ¿Qué les parece? Té de chocolate. Me equivocé y dije chocolate ya. Té de chocolate. Té de chocolate. Si te sirglía bien, esto ya no lo me� has. Si te sirículos de la salud 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 Pues si te sirve ya están montando la salud de 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 la salud shifts. Gracias.